El subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, junto al director general de Aguas del MOB, Carlos Esteves, dieron a conocer el pronóstico de deshielos para la temporada de riego septiembre de 2014 y marzo de 2015, que comprende la situación de disponibilidad hídrica entre las regiones de Atacama y del Bío Bío. Tenemos dificultades más severas en Atacama, en Coquimbo y en la Concagua. Esperamos implementar en conjunto con el Ministerio de Interior, como hemos hecho otros años, programas de camiones de alquí, otras formas de distribución. La situación no es alarmante o crítica, pero es una situación difícil. Las lluvias no han tenido el comportamiento que nosotros hubiésemos deseado y los deshielos, sobre todo, han sido menores a los históricos, y por lo tanto nuestra escasez de agua ha crecido. Y tenemos que tomar los resguardos correspondientes. La situación agrícola es naturalmente preocupante, especialmente en las zonas que yo antes les señalé, con algunas mayores, desde el Maule hacia el sur, y naturalmente eso obliga a que los organismos especializados, del Ministerio de Agricultura, en conjunto con las asociaciones de pequeños agricultores, con otras organizaciones de agricultores, tengan que hacer esfuerzos cada vez mayores en materia de tecnificación de riego, disminución de pérdidas de agua de riego, etcétera, que son programas que ellos están desarrollando ya bien, pero que vamos a reforzar en este tiempo. En el tema hidráulico hay muy buenas noticias. Ustedes vieron que RALCO tiene hoy día un nivel prácticamente histórico, acumulación de agua, y lo mismo tiende a ocurrir desde Maule al sur. Estamos sobre la media del año pasado, de modo que el país tiene asegurado un nivel de generación eléctrica muy importante, de modo que eso también rebota muy significativamente desde el punto de vista energético.